Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Hoy en Todoliga TV te vamos a mostrar Espectacular nota con Víctor Púa y su hijo Federico Que la rompe en Playa Onda Hermoso partido entre Niágara y Guichón en la División Alí Te presentamos al nuevo director técnico del Liverpool Universitario Todo esto y alguna cosita más En una nueva edición de Todoliga TV Amigos bienvenidos, aquí estamos Gracias por acompañarnos como siempre a través de la pantalla de BTV Para compartir Todoliga TV Pocos jugos de la Liga Universitaria El tiempo le dijo que no una vez más Pero nosotros fuimos a ver la División Alí El anterior fin de semana Y por eso vamos a mostrarles y compartir en este momento Niágara y Guichón, el color, acá está La razón se acelera hoy Una pasión que te controla vos Bueno, todo ese equipo debutante ¿Cómo le está llevando la adaptación a la Liga? ¿Están contentos? No, no, estamos contentos Es un cuadro que ha cambiado el nombre Nosotros antiguamente éramos el Boston River Y bueno, por un tema económico Porque Boston nos cobraba plata Y bueno, que son todos gurises Todos estudiantes Entonces es complicado Bueno, este año cambiamos acá con el club Información también de Baby Football Que hace varios años que está en Niágara Este grupo, ¿para qué está? ¿Arrancaron mal? Yo le dije candidato Porque soy amigo Juanjo Se arrancó mal, pero Mirá, yo creo que el tema básico pasa Porque es la primera experiencia Evidentemente esto cambia La Liga es A la gente cree que no Que no se entrena No se entrena poco Y no es así Yo estoy tratando de que ellos lo entiendan Yo creo que este primer año Lo nuestro no puede pasar Por un tema de resultados Hay que adaptarse a la Liga De experiencia De jugar Y bueno, creo que De a poquito lo vamos logrando Hoy es una linda oportunidad Para poder sumar Y digo Y levantar un poco el año Porque evidentemente Cuando vos perdés, perdés, perdés Es muy difícil trabajar Alec, ¿y vos que no conocías la Liga? ¿Te llevaste una sorpresa? Sí Pareja Hay buenos cuadros Están hace tiempo De 8 puntos Pero está Es como dijera Hay que juntarse este año Para hacer experiencia ¿Viste? Para que salga último El que viene Se va a cambiar la cosa ¿Cómo andamos? ¿Estamos facebookiando? Sí ¿Todo bien? Todo bien ¿Estás por acá? Aparte que está frío Están usando el juego Pero ustedes son novias Hermanas Amigas Amigas Yo vivo novia ¿Qué tiene el lindo guichón ¿Qué tiene el lindo guichón para ahí? Terma de Miró Terma de Miró La tranquilidad La gente La gente que se llama Macanúa Mira Casar Que guay Santana Si llegamos a ir Nos podemos quedar en alguna casa Por ahí Tenemos pedaje De comer y de tomar Seguro no nos va a faltar Dale chicas Muchas gracias Por favor Hasta luego Hasta luego Más adelante vamos a estar presentándoles todo el partido Lo sucedió dentro de la cancha Y les prometemos que van a haber muchísimos goles cerrados Cambiamos el enfoque Nos metemos en una nota muy particular Fuimos de visita a la casa del ex entrenador de la selección uruguaya Víctor Púa Y también compartimos una charla con Federico Púa Su hijo Que juega en Playa Onda en la Liga Universitaria Acá va la primera mano Bueno estamos con Víctor y Federico Púa Padre e hijo Vinculados ambos al fútbol Tanto profesional como a la Liga Universitaria Víctor Muchas gracias por estar con nosotros No, el gusto es mío Y el rango pendiente Federico jugó en la parte inferior de Peñarol ¿Cómo viste la carrera de él en ese aspecto? ¿Cómo seguiste el fútbol de formativa? Desde tu lado Nada bien Digo Más como Ahí Tiene la doble actividad O sea Por un lado era padre Y por otro Este Coordinador Pero lo vivo No, con tranquilidad Nosotros dentro del fútbol Lo tomamos con mucha tranquilidad No 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 Debería disfrutarla de como lo vio Pero en mi caso Quizás después que lo estuve en primera Si porque Le estaba alternando en tercera Y bueno Un poco Sigo jugando en tercera Pero no No Lo desinculó un poquito En la parte principal Para avistar su fútbol ¿Y vos cómo seguiste la La carrera de 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 tu padre De tu punto de vista Digamos Creo que como cualquier Chequilín Que le gusta el fútbol ¿No? Si bien Mi padre Era el técnico Y no era un padre más Bueno De cualquiera En el sentido Que me encanta El fútbol Y de chico Es así Y tal Tenía la chance De conocer un poco más De adentro Quizás en la parte De juvenilio Nada De ir a un entrenamiento O como mirar ¿No? Como cualquiera Y vive Y estamos bien Tranquilos Tuve una vida Vinculada al fútbol De Fefo Ni igualada En tu familia Y demás Hoy por hoy Estás Tomaste la opción De estar jugando Al fútbol universitario En Playa Onda ¿Qué fue lo que te volcó A estar jugando Al fútbol universitario Por hoy? Bueno Yo Fui creciendo Y Jugué en la liga También en el Kennedy Que fue El liceo donde fui Con mi grupo de amigos Y después Por mucha coincidencia Entre En lo que era En ese momento El Playa Onda Y el Kennedy O sea Muchos hermanos De amigos Que ya jugaban Ahí Ya estaba el lico piloto También Ahí fue cuando lo conocí Y tal Decidimos ir al Playa Después Tuve la chance De ir a A Peñarol Ahí estaba Tuve que elegir El Playa Y Peñarol Y todavía no te fui A Peñarol Es una etapa Muy linda Después Se terminó Eso Y volví A la liga Pero El Rampla Que otra vez Eran muchos De aquellos Que habíamos ido Al Kennedy Y al Vaya Estaban en el Rampla Que hoy sí Estaban Exacto Fui al Rampla También estuve Tres años Por ahí Y ahora Dijiste Año Volver Al Playa Porque también Tengo muchos Amigos Ahí Que había dejado De aquella época Otros que me hice En la Selección Y también Un poco El cambio de nivel Que es un tema De personal De exigencia Que decidí tomar Y está Y soy un grande Víctor ¿Cómo ves La Liga Universitaria Hoy por hoy Ese recorrido Que contaba Federico Que lo acompañaste Y hoy por hoy Te vemos Algún domingo Que está lindo Te acercás Ahí a la cancha No Bueno Siempre estuvo Un enorme crecimiento Siempre Yo siempre Pensé Que Yo estoy En la edad Más temprana Y en algún momento Quisimos vincularla Con los juveniles Porque creo que hay Un desperdicio De un montón De pibes Que Que podían tener Otro nivel Y digamos Podían salir Repetir a las elecciones Juveniles Pero bueno Esa la situación Pero es muy buena Y sobre todo La parte De amistad Que se logra El presente Hoy De Víctor Púa Más allá De ir a ver A Federico A algunos amigos Igual Esperándome Una oportunidad Que nos seduzca Y bueno Viste que el fútbol No es fácil A veces Cuando algo te gusta Hay varios Cuando no te gusta Te llaman Y luego Tengo que coincidir Gracias a Víctor A Federico Y por supuesto Más adelante Vamos a compartir La segunda parte Justamente de la nota Que hizo Gustavo Canepa Queremos felicitar Y mandarles Un saludo enorme A las elecciones De Humble y Futsal De la Liga Universitaria Que están viajando En estos días Rumbo al Mundial De la Categoría A nivel Universitario Para disfrutar Ese gran desafío Hacemos la pausa Después seguimos Con mucho más Todo el día TV Quedate por aquí Viento que soplar Es para mí O igual que soplen O igual que soplen Tengo que soplen